Descubrir cómo deshacer estos dispositivos de seguridad disfrazándolo de protesta. Estas fueron las imágenes de cómo... Amigas y amigos, gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. La vida del presidente de la República está en riesgo. En los últimos días hemos visto varios intentos que se han visto frustrados. Uno de ellos, el accidente que se causó en un helicóptero de la Marina en Veracruz. Otro, cuando detuvieron la camioneta del presidente en Chiapas, un lugar donde ha habido insurrección, donde ha habido autodefensas que han acabado incluso con algunos guardias nacional enfrentándose también al ejército de nuestro país. En fin, podemos enumerar los distintos momentos en los que han tratado de acabar con la vida del presidente o han tratado de desintegrar su dispositivo de seguridad. El día de hoy hubo un ejercicio por parte de los golpistas de intentar ingresar al Palacio Nacional. Vimos cómo algunos presidentes municipales también estaban presentes. Ya no les hace falta, ya no les basta, perdón, con la gente que contratan. Ahora son ellos quienes van de manera directa. El presidente López Obrador tiene varios enemigos. Los que no quieren pagar impuestos, los que están produciendo artefactos letales en Estados Unidos que actualmente están siendo demandados por este gobierno y por no decir todos los gobernadores ratas que están saliendo que también van a enfrentar cargos con la justicia. Y, por si fuera poco, un Ricardo Anaya que quiere acabar con toda sospecha de que él es culpable para poder alcanzar su anhelo de ser presidente de la República. Para ser más claro, vamos a poner los videos que están en Twitter. Hay provocación, señoras y señores. Dice en la cuenta de Ruido de la Red, así escapó de la policía alcaldesa electa de la Coutemoc, Sandra Cuevas, durante la protesta afuera del Congreso en la que fue atacada. Vamos a ver el video para que me digan que no, si es verdad o mentira que quieren descubrir cómo deshacer estos dispositivos de seguridad disfrazándolo de protesta. Pero ahí se ve cómo, pues, esta joven se salva de la policía, pero lo que no dijeron es lo que ellos hicieron primero. Primero, primero avienta la piedra y después hacen las víctimas con los policías. No hay que perder de vista. Lo que ellos quieren es ver la manera en cómo pueden penetrar el Congreso, en cómo pueden penetrar el Palacio Nacional. Y esto, pues, no se debe de permitir, señoras y señores. Son ejercicios golpistas, son ejercicios para tomar el legislativo. Miren este chamaco del PRD, cómo alcanza y cómo avienta algunos artefactos en contra de los policías. No los pierdan de vista, señoras y señores. Los policías no están haciendo más que resguardar, más que proteger. Hay varias personas ahí del PRD tratando de hacer de todo, de todo por dañar a los policías y por descubrir cómo es que están organizados. Miren, hay otro tuit de Carlos Domínguez en el que sale cómo fueron atacados por los policías capitalinos. En el video se alcanza a ver a Sandra Cuevas pasando por encima de los elementos de seguridad. Quiso hacer lo mismo Lea Limón, pero eso le provocó una caída y se dañó la cabeza. Si no es que ya estaba dañada antes. Vamos a ver prácticamente lo que acabamos de observar en el otro video. Miren cómo se les sube a las policías y después dice que ellos son las que le están dañando. Hay provocadores de todos, de todos les digo, contratados de los mismos que van a ser presidentes. Aquí pueden ver en este tuit de Hans Salazar cómo el PREAN-RD lleva provocadores. Miren, incluso se llevaron, los muy tontos, se llevaron también sus sacos del PRD. Ahí está, clarito. Clarito cómo quieren romper las vallas, cómo quieren romper la seguridad. Y pues ahí para que se den un quemón, como dirían por ahí, de la gente que, por la gente que la, la que algunos votaron. Hemos dicho que en este sexenio van varias veces que intentan llegarle al presidente López Obrador por un lado. Por otro, que tiene varios enemigos. Sí tiene varios enemigos y me voy a tomar algunos minutos para explicarlo porque luego dicen que nos estamos inventando enemigos imaginarios. ¿Alguna vez escucharon? Probablemente muchas veces hayan escuchado de que hubo un presidente que le hizo frente a la delincuencia organizada. Felipe Calderón. Todos sabemos que esto es una gran mentira. Felipe Calderón no atacó a la delincuencia organizada, se enriqueció a él y enriqueció a Estados Unidos de tal manera que compraban artefactos. Es decir, las fábricas que hacían estos artefactos con los que le quitaban la vida a los mexicanos, le vendían a los delincuentes y le vendían al gobierno. Ellos eran los más fregones mientras acababan con el país entero. Pues esa historia se acabó cuando el canciller de México, Marcelo Ebrard, llegó a la corte de Estados Unidos y le dijo a la corte Oye, necesito que esa gente que le está vendiendo artefactos delincuenciales a los mexicanos, pues les deje de vender. Y también necesito que dejen de hacer operativos que no funcionan. Entonces, lo que pasó fue que, bueno, ahorita está en curso ese juicio, de tal manera que ahora los que fabrican este tipo de artefactos, gente tan peligrosa, tiene la mira al presidente López Obrador. Por eso no está descabellado pensar que este accidente del helicóptero fue producto de un gran trabajo de inteligencia de estas corporaciones que a final de cuentas se quedan, tienen un montón de dinero para hacerlo parecer accidente de estas corporaciones que fabrican municiones, de estas corporaciones que entregan artefactos a la delincuencia organizada para que puedan combatir. Miren, para que vean que es verdad lo que les digo, la delincuencia organizada tiene proveedores tan importantes que incluso ya están utilizando drones para dañar a los policías, para dañar al ejército. El presidente López Obrador ya está consciente de esto e instaló drones. Además, además de lo que hemos dicho de estas compañías fabricantes de artefactos para quitar vidas, la amenaza de Ricardo Anábal no te va a... O sea, entre amenazas, entre Anaya, entre Robles, entre los que están ahorita en la cárcel, como el abogado Juan Collado, entre Romero de Champs, entre toda esa gente tan poderosa, quieren llegarle al presidente López Obrador. Tenemos del otro lado a la CENTE bloqueando la camioneta del presidente en un estado donde hay una insurrección, no me estoy refiriendo al ejército zapatista de liberación nacional, me estoy refiriendo a un grupo denominado Los Machetes, que se levantaron en Panteló y ahora ahí fue donde fue detenido. Afortunadamente, el presidente López Obrador es un republicano y es una persona que está al pie del camino sin dañar a la gente. ¿Cuánto le hubiera costado al presidente quitar a esa gente alrededor de la camioneta y decirle al ejército que salieran del cuartel para sacarlos? Miren, aquí tenemos unas imágenes, son imágenes fuertes. Estas fueron las imágenes de cómo... Estas fueron las imágenes de cómo estos sujetos detuvieron la camioneta del presidente de la República. Pues, amigas y amigos, llegamos al final de este video. Voy a darle lectura a algunos de los comentarios que me hicieron el favor de poner en los videos. Publicamos. Saludos a Marisela. Saludos también a José Manuel, quien dice saludos y gracias por tu información. Saludos a Alfredo López Herrera, a Vázquez Piñales, a Juan Padilla y a Marta Urieta. También a Rubén Espinosa. Amigas y amigos, gracias por todo. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.